El gobernador Gavino Cue abanderó a la delegación oaxaqueña que competirá en la 17ª edición de la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2012 y en la que participan 273 deportistas oaxaqueños de deporte convencional y adaptado. Durante el evento realizado en el Palacio de Gobierno, el mandatario expresó su reconocimiento a talentos y entrenadores que representarán a Oaxaca en esta justa nacional, que comprende 20 disciplinas deportivas y que se llevan a cabo del 1 de mayo al 17 de junio en Puebla y Guanajuato. Indicó que la participación en la Olimpiada y la Paralimpiada Nacional tiene como premisa fundamental impulsar con el ejemplo el desarrollo de la cultura física y el deporte entre los niños y jóvenes de Oaxaca. Gavino Cue comentó que durante esta importante fase, los oaxaqueños tendrán la oportunidad de refrendar el espíritu triunfador con el cual engrandecen a la entidad. Subrayó que el deporte es una actividad indispensable para construir un estado fuerte y para identificar una sociedad más competitiva y más saludable. Gracias. Gracias.